Listo, entonces pues, esto ya lo expliqué en el video, entonces sería bueno de que ustedes también lo tengan en cuenta. Muy bien, luego está el uso del ordinal, algunos superlativos, ya los superlativos comunes y los superlativos más o menos, los que se consideran cultos, ya los dos tipos de superlativos conísimo yérrimo, ya cuando utilizar los adverbios muy más, ya no utilizarlos combinándolos con los superlativos, por ejemplo, ya un detalle bastante interesante, ya, y el artículo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adyacentes nominales, ya como les decía en el video también, no estamos hablando, o mejor dicho, estamos hablando prácticamente de aquellas categorías gramaticales, aquellas palabras que están juntas al sustantivo, o sea, que trabajan juntas al sustantivo. Tiene varios nombres, ya, puede haber, sus nombres son adyacentes nominales, también se le llaman los determinantes, ya, puede ser por sus propios nombres, artículos, adjetivos también, ¿listo? Entonces, estos grupos, estas categorías gramaticales son importantes porque en cierta manera van a acompañar al sustantivo, sí, al sustantivo, y le van a dar cierta fuerza a la hora de pertenecer, de construirse una oración, ¿listo? A la hora de hacer el análisis sintáctico. Entonces, pues, esto es importante porque, porque junto el artículo con el adjetivo, junto a un sustantivo, le van a dar cierta importancia, van a determinar, ya, van a determinar y van a, este, reforzar los accidentes gramaticales, como son el género, el género y el número. ¿Está bien? O sea, si tú, si tú, este, un sustantivo lo pluralizas, por ejemplo, entonces, el determinante, el artículo, lo va a definir mejor la pluralización de ese sustantivo, al ponerle un artículo en plural, por ejemplo. ¿Listo? Igualito, si una palabra tienes, tienes ahí, tienes una palabra en femenino, por ejemplo, pones un adjetivo en femenino, entonces estás reforzando la idea del accidente gramatical, en ese caso, femenino. ¿Listo? Entonces, pues, hay que tener en cuenta esto, por eso también, por eso sí, por eso son adyacentes nominales. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuáles son los dos adjetivos y artículos? Muy bien, chicos, listo. Creo que con eso ya, este, este, creo que con eso ya estoy resumiendo un poco lo que es el video, ya, y ojalá que, pues, haya sacado sus dudas. Si es que, si es que hay alguna duda, también sería bueno que ustedes me pregunten, por favor. Ya, no quiero que esto quede simplemente al aire, ya, y déjense de estar, pues, déjense de estar golpeando la cabeza, por favor. Por favor, ya, síndese bonitos, tranquilos, ya no estén ahí golpeándose las cabezas, ya. ¿Por qué tuve que, por qué tuve que, por qué tuve que ir al vacacional? ¿Por qué tuve que hacer mis clases de vacacional? Ya, olvídese de eso, por favor. ¿Listo? Ya no estén ahí quejándose de esas cosas, por favor. Agradezcan más bien que, que los profesores hemos aceptado, hemos aceptado darle las clasescitas a, para ustedes, para la, para que se pueda reforzar previos, previos a su, a su presentación en la universidad. ¿Listo? Entonces, por favor, ya, para algunos creo, no, no hubiese sido más fácil decir, no, no puedo, ¿no? Pero, eh, es parte también de nuestro trabajo. Entonces, pues, listo. Empezamos, entonces, chicos. Página 210, primera pregunta. Dice ahí, ¿es correcto cuál, 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 cuál de las palabras ahí, eh, con el artículo femenino? ¿Cuál sería el correcto? ¿La diploma? La diploma, no. El diploma es el correcto. B, no. La diploma, no. ¿La anáfora? Anáfora tampoco. No, la ánfora, la ánfora. Anáfora, no, es el ánfora, el ánfora ese. La índole. La índole, exacto, la índole es el correcto. ¿Listo? Ya, acá, a ver, alma es femenino, ya, es femenino, o sea, es femenino alma, pero no se escribe con la, con el artículo la, ¿ok? ¿Listo? Diploma es masculino, acta también es femenino, pero no se escribe con el artículo la. ¿Por qué? Por un tema de cacofonía, un tema de, este, un sonido incorrecto, un sonido que no tiene, que no tiene buen, valga la redundancia, no tiene buen sonido, pues. O sea, un sonido medio, 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 medio bruto, medio brusco, ¿no? La alma, ¿no? Sería el alma. Ah, profesor, ¿y cómo, cómo sé que esto es femenino? Pluralízalo, pues. Ya, pluralízalo y te van a salir las almas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es femenino, pues, las almas. ¿Listo? Igualito acá, acta también, actas, las actas. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, pues, ya, este, ya, igualito acá, el ánfora es, es femenino, pero no se pone el artículo la por la anáfora, la ánfora, ¿no? Se junta, las dos hay, se forma una palabra, la ánfora, ¿no? No, no, no tiene sentido. ¿Listo? Las ánforas, ahí sí. ¿Listo? Ahí te das cuenta que es femenino. Muy bien, pregunta dos, ¿es correcto? La E. La E es para cuando seas más mayor. Claro, la E es la correcta, ¿por qué? Porque según la regla, según la regla dice que este más mayor, este más mayor se utiliza cuando se hace referencia, ¿ya? Cuando se hace referencia, este, cuando se hace referencia a una, a una edad próxima, a una edad futura, por ejemplo, a una situación futura. Por ejemplo, podríamos decir también lo siguiente, este, ¿cuál era el ejemplo del, a ver si me permiten? Yo tenía un ejemplo apuntado por acá, ya, a ver un momentito chicos, yo lo tenía apuntado por acá, un momentito chicos. Era un ejemplo bastante, bastante interesante para que ustedes lo, para que ustedes lo tengan en cuenta también. ¿Listo? A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Dónde está eso? Acá está. Ya eres muy mayor para hacer berrinches, por ejemplo. ¿Listo? Ya eres muy mayor para hacer berrinches. En ese caso, en ese caso también, este, ese más y el muy funcionan porque estás haciendo referencia, estás haciendo referencia a otra, a otra situación, a otra, este, a otra situación actual. ¿Listo? Igualito acá. Es para cuando seas mayor. ¿Listo? Es para cuando seas mayor. Esa, esa comida que tienes es para cuando seas más mayor. ¿Listo? Eso es más o menos así como funciona este, listo, igualito. Podrás ir a la discoteca cuando seas más mayor. Por ejemplo, podrás ir a la discoteca cuando seas más mayor. O sea, cuando tengas la edad necesaria. ¿Listo? Muy bien, es correcto esto, esto es la letra, la letra E. Tres, presenta uso correcto del artículo. ¿La D? La D. Como los águilas, los águilas, ¿no? Como las águilas sería acá. ¿Ya? Es correcto, ¿no? Listo. La letra B. La letra B dice, a ver, dice, ¿dónde estoy yo? Una abeja, ¿no? Claro, una abeja me picó en el brazo. La correcta sería la letra B. ¿Por qué? Tienen que escrutar el ánfora sería acá. El aula está mal acá. Tejen el hamaca para Santiago. Tejen la hamaca. Profe, ¿y por qué acá no la hamaca? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sílaba tónica no es la A, pues, acá. Es la ma. Hamaca. La hamaca. Entonces no hay cacofonía ahí. Solamente hay cacofonía cuando la primera sílaba, perdón, la primera letra, la primera letra de la palabra, choca con el artículo la. Por ejemplo, mira, alma es este tónico en al, ánfora en an, acta en a. ¿Listo? Entonces, en el caso de hamaca, no, pues acá. Tejen la hamaca sería lo más correcto. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien. Entonces avanzamos acá. Pregunta número cuatro, ¿no? ¿Sí? Presenta correcto uso de los determinantes. La B. ¿Cuál sería? La B. La B. Búscala en el doceavo piso. Ya, chicos, acá. Si han visto el video, ya no cometerían este error. ¿Saben por qué? A ver. Cuando nosotros hablamos, hay dos formas acá de numerar. Hay los ordinales, adjetivos numerales ordinales. Ya, también están los cardinales que son uno, dos, tres, cuatro, es el número, el número, el nombre del número, es el cardinal. Ordinales que denotan un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, perdón, quinto, sexto, séptimo, hasta el décimo no hay ningún problema. Del décimo para arriba, ahí empiezan los problemas. Nosotros utilizamos los partitivos para definir un orden, cuando no debe ser así. ¿Está bien? Cuando decimos, por ejemplo, el número once en ordinal, sería décimo primero, o si no, podría ser undécimo. No puede ser onceavo, por ejemplo. Cuando se menciona onceavo, doceavo, estamos hablando de una fracción. ¿Está bien? Me tocó la cuarta parte, la mitad, la octava parte, la décima parte, la onceava parte, la doceava parte. Es partitivo, o sea, es menor que uno. ¿Está bien? Entonces, lo más correcto sería, búscala en el décimo segundo piso, o en el duodécimo piso, o en el peor de los casos, en el piso número doce. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, recuerden esto, cuando se trata de ordinal, se menciona, hay un orden, ¿ya? Y el doceavo no es ordinal, es partitivo, es un adjetivo de tipo partitivo, adjetivo numeral de tipo partitivo. Por lo tanto, por lo tanto, la letra, la letra C en la número cuatro sería la correcta. Tiene su vigésima oportunidad, o sea, tiene la oportunidad número veinte. ¿Está bien? ¿Listo? Igualito acá, tiene una senda sonrisa, está mal, pues, senda sonrisa no se dice, sería, solamente es en plural, sendas, ¿ya? Y es más, no se utiliza acá senda sonrisa, o sea, como para decir que tiene una hermosa sonrisa, una grandiosa sonrisa, no, no tiene sentido decir sendas para darle ese significado. Me pidió la quinceava volía, tampoco, pues. ¿Qué pasa María? ¿Por qué no me hace caso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Ya, dice, me pidió la quinceava volía. ¿Es una pregunta o estás afirmando? Ah, tiene una senda. No, no sé, no entiendo el mensaje. Es el cutragésimo de la lista, es el cutragésimo. Ah, estás afirmando. Ya, pero ¿a qué pregunta? No sé. O ¿a qué estás? No, no, no entiendo. Ya, luego me explicas. Es que le escribí, profesor, y no me hizo caso a tiempo. Disculpa, disculpa, disculpa. Ah, ya, sí, 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 verdad, te habías puesto acá la letra C. Disculpa María, disculpa hija. Sí, 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 está bien, está bien, ya, está bien. ¿Listo? Pero estoy más o menos explicando, ya, cutragésimo no existe, ¿ah, eso qué será, cutragésimo? De la cutra, ¿no? La mermelada, la... No, no existe eso, cutragésimo, ¿ya? Ya, la D, ¿por qué no puede ser? Porque estamos hablando de la quinceava bolilla, o sea, no estamos hablando de... O sea, si tú dirías, por ejemplo, me dio la quinceava parte de la bolilla, ahí sí. ¿Está bien? O sea, estás diciendo quinceava, o sea, la quinceava parte de la bolilla, Aracel. ¿Listo? Ya, o sea, no estás diciendo... En este caso sería, me pidió la decimoquinta bolilla, por ejemplo. Ya, lo más correcto sería, o sea, estamos haciendo un orden, estamos mencionando un orden. Y te repito, cuando hablamos de doceavo, quinceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciséisavo, es fracción, es partitivo. Está en el grupo de los... De la mitad, del cuarto, del octavo, y de toda esa camada, ¿no? De partitivos. ¿Listo? Entonces, atención a ese detalle, chicos, ya. Este, nos equivocamos, nos equivocamos, sobre todo en este tema de partitivos y ordinales, en nuestro lenguaje normal, en nuestro lenguaje de todos los días, chicos, ya. Nos olvidamos. Sí, este... Déjame, por favor, acá en el doceavo paradero. Es el decimosegundo paradero, no es doceavo. Ya, estoy yendo al quinceavo piso, ¿no? Es decimoquinto, por favor, ya. Acuérdense de ese detalle, por favor, ya. Listo. Décimoquinto, perdón, décimo primero, o también puede ser un décimo también, cualquiera de los dos. Décimo segundo, o puede ser duodécimo, por ejemplo, también. ¿Listo? Ya, muy bien. Ya, cinco, presenta correcta escritura de numerales. ¿Cuál sería ahí? La C. La C, ¿no? Claro, treinta y cinco, ya. Los demás, pues, están mal, claro. Muy bien, Brisa, muy bien, por acá también. Dieciséis, una sola palabra, dieciséis. Veinticinco, una sola palabra también. Cuarenta y uno, al revés, dos, tres palabras, cuarenta y uno. Bueno, ya. Doscientos, si estuviéramos en los años ochenta y en los años noventa, esto estaría bien escrito. Pero hasta el dos mil diez. Doscientos, ¿verdad? Claro, hasta el dos mil diez, hasta el dos mil diez cambió la figura. Ya, ya no es doscientos solamente con C, sino que doscientos con C. Ese C, perdón, doscientos. ¿Está bien? Bien, listo. Te repito, esta regla era hasta el año, hasta el año dos mil nueve, dos mil ocho. Ya, es más, cuando yo terminé el colegio, yo ya aprendí con doscientos, ¿no? Yo, campante, chévere, bacán, doscientos con C. Después, cuando llegó el dos mil diez, pa, cachetadón al piso y doscientos. Es con SC. Ya, mi profesor todavía de, de, de gramática. Eso que es con alumno Bernachea es SC. Usted está en los ochenta, siempre me hacía recordar eso. Ya, listo. Entonces, esa era, esa era la regla, esa era la regla anterior. Ahora ya no se escribe así, ahora es SC. Seis. Indica la alternativa incorrecta en relación a los superlativos cultos. Incorrecta. La B. ¿Cuál sería? La B, ¿no? La B. Claro, la B. ¿Listo? Acá sería, este, bueno, sería bonísimo, sería el superlativo. Ya, ya, los superlativos cultos básicamente son los que terminan en érrimo. ¿Está bien? Ya hay una lista, hay una lista bien simpática de, de esta, de estas, este, palabras superlativas que, que, que sería bueno de que ustedes también lo, pues, de que ustedes también lo sepan. ¿Listo? Averíguense y se van a dar cuenta que hay varios, varias palabritas que de repente, de repente se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, libre, libérrimo, este, de misero, misérrimo, por ejemplo, de otro, a ver, uno más para, para ir, a ver, este, célebre, célebérrimo, por ejemplo. ¿Ya? Negro, nigérrimo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este, o también, en este caso, negro tiene dos superlativos. Nigérrimo. ¿Por qué me dice negro? O también igresio. No, 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 pues no, no estoy, yo no me meto con, 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 con la etnia, chicos. Yo estoy hablando del color. ¿Ya? Es más. La etnia no es negro ni blanco. Es, es este, en, 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 es afro. Y hay andinos. Hay, este, amazónicos. ¿Listo? Hay, hay maras. ¿Sí? Esas son las etnias. ¿Ya? O sea, en el ser humano no se puede hablar de razas, chicos. Razas, ya, eso también la Real Academia definió. La raza, ya, sí, Cristian, no, te estoy, yo sé, yo sé que tú me paras bromeando, si no te preocupes. Está bien, está bien, está bien, no te preocupes, Cristian. Pero siempre es bueno aclarar, ¿no? ¿Por qué? Por, por muchas razones. Recuerda que esto también está siendo grabado y si, y si te sigo la corriente puede ser usado en mi contra. Entonces, pues, tengo que aclarar. ¿Ya? Sí, sí, no, yo sé que me estás, me estás, me estás, me estás, bromeando, no te preocupes, no te preocupes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, entonces, eh, los superlativos cultos, ¿ya? Superlativos cultos son básicamente, este, están referidos a las terminaciones érimos. ¿Listo? Los érimos. Listo, vamos avanzando porque se me va la hora, ¿ya? Siete, eh, indica el superlativo incorrecto. La C. La C, ¿no? Sabísimo no es, ¿ya? No es, no es, no es, no es, no es sabísimo. ¿Ya? Fidelísimo, sacratísimo, fortísimo, paupérrimo, pobre, paupérrimo, o también puede ser pobrísimo, cualquiera de los dos. ¿Listo? Listo, muy bien, chicos. Eh, una, una, unas preguntitas más y nos vamos a la práctica, ¿ya? ¿Listo? A ver, a ver, rapidito. Voy a poner esto de acá para acá. Listo, en la ocho, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? La expresión es un error, claro. Santo Tomás es la correcta. Santo Tomás, ¿listo? Santo Tomás. Ya, la nueve, ¿qué superlativo oculto es incorrecto? ¿Malo, pésimo? Claro, malo, pésimo, ¿listo? Es superlativo oculto, acuérdense ya, paupérrimo, puede ser antiquísimo, novísimo, negrísimo, cualquiera puede ser, ya, pero también este, pésimo no es, pues, ¿no? Pésimo es un nivel positivo de malo también, ¿no? Listo. ¿Listo? Diez, alternativa incorrecta. El José Martí. ¿La D? Claro, la D, el José Martí. Recuerden, a los nombres propios no se les puede poner artículo. ¿Listo? Muy bien, Brisa, ¿listo? Participando por el chat, está bien. ¿Listo? Este, no se le puede poner el artículo, a menos que se haga una referencia a alguien en particular. Por ejemplo, estamos rajando de Cristian, ¿ya? Estamos todos acá rajando de Cristian y yo, yo salgo a su defensa y le digo, qué raro, ¿no? Yo, yo conozco, yo, yo, el Cristian que yo conozco es estudioso, por ejemplo. ¿Está bien? Ahí le puedo poner el artículo, ¿listo? O también puedo poner el artículo en plural, por ejemplo, a miembros de una familia. Por ejemplo, acá en mi barrio, nosotros somos tres hermanos, ya acá en mi barrio, donde vivíamos antes, ¿no? Este, donde vivo y donde vivíamos antes, antes con mis hermanos también. ¿Listo? Éramos tres hermanos y nosotros nos conocíamos como, eran, nosotros nos conocían como los Bernachea. O sea, ¿dónde vivían los Bernachea? Ah, ya en tal sitio, en tal sitio. Los Bernachea, los chinos, los alianzas. O sea, teníamos, teníamos eso. Y ese nombre propio que teníamos siempre era acompañado de un artículo porque éramos tres, pues, éramos un grupo. Igualito sucede cuando se hace mención a miembros de una familia que tienen un mismo apellido. Solamente en esos casos se pone el artículo a los nombres propios. ¿Está bien? Te repito, cuando se hace referencia de manera particular a una persona, ya, del cual se está hablando, ya, qué raro. A ese, a ese José, al José que yo conozco, no es así, ¿no? O el José que yo conozco no es así como ustedes están hablando, ¿no? Sí, oye, los, los Tales, los Vázquez, por ejemplo, son este, son de Piura, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces, solamente en esos casos se pone los artículos a los nombres propios. ¿Muy bien, chicos? Listo. Evaluación de la página 211 y 212. Ya, les pido, por favor, que luego me manden también las tareas resueltas de estas dos páginas para que tengan una nota, ya, para que tengan una nota y que puedan también, y que puedan ustedes ir haciendo su colchón. ¿Cuál, cuál, profesor? ¿Cuál? No escuche muy bien, por favor. 211 y 212. Ya, lo apunto acá, pequeñito. ¿Eso, eso lo, lo mandamos por Alexia o...? Sí, lo mandan por Alexia, que ya está colgada la tarea, creo, o lo voy a revisar a la tarde, no me acuerdo. Perdón, 212. Sí, ya la mandó ya. Sí, ya lo puse, ¿no? Sí, lo puse ya en la mañana, sí. Ya lo puse todo, entonces ya lo va mandando, ¿ya? Listo para acá. Pero, ¿la 211 aparte del, a partir del taller o a partir de desarrollando en clase? Ah, no, a partir de desarrollando en clase, pues. Ok, ok. Sí, ya, porque ya hicimos las preguntas del detalle del otro, ¿no? Listo, ahí está. Listo, guardo esto, lo borro. Muy bien, dejo de compartir esto y a continuación les voy a mandar el link del formulario para que puedan desarrollarlo. Para que puedan desarrollarlo. Los alumnos que han participado, perdón, los que han, los que han, este, ¿dónde estoy? Los alumnos que han hecho ya la actividad, ya en casa, pues esto se le va a hacer fácil, ¿no? O sea, lo van a hacer en un, en un 2x3 esto, o sea, no hay ningún problema. Listo, quinto, ¿no? Quinto, 24 de julio, sí. Ahí, 211, 212. Está todo bien ordenadito. Un día les voy a enseñar mi, 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 mi Excel ahí que tengo, para que vean ahí como lo tengo ordenadito ustedes. Listo, ahí está. Le estoy mandando el formulario. Ahí está. 5 minutos suficiente para hacer ese ejercicio, esa actividad. Abran por favor su, su actividad y yo voy a abrir mi, mi plataforma acá para poder ver quién me está enviando las, las actividades, ¿ya? Listo, chicos. Muy bien. Es la primera evaluación de quinto, ¿ya? Ahí está. Uy, no, esto no es. No, no es necesario. No es necesario, Fiorella. Si tú quieres ser honesta, ¿ya? Yo confío más. Yo todavía soy de una de las pocas personas que confía en la honestidad de la gente, chicos, ¿ah? O sea, en algunos colegios cuando he trabajado me han criticado eso por darles mucha, mucha maña, mucha manía a los alumnos por el tema de la honestidad, ¿no? Pero bueno, hay que educarnos en la honestidad también, si no estamos pendientes. Ah, me pongo la mascarilla porque el policía me va a atrapar. Me pongo, me alejo de la persona porque el militar me va a agarrar a patadas. No, pues, ¿dónde estamos? O sea, ser responsable, ser honesto. Ponte la mascarilla porque tú quieres cuidarte y quieres cuidar a la sociedad, ¿está bien? Aléjate de las personas porque es una norma en estos tiempos hacer, hacer, hacer preciso eso. ¿Está bien? Entonces, pues, creo mucho en la honestidad de la gente. Entonces, igual eso tengo que transmitirlo a mis alumnos también. ¿Listo? Entonces, ya. Si ustedes han hecho el ejercicio bien, bacán, pues, se ganaron sus cinco puntos sin mucho esfuerzo. El que no lo hizo, ya fue, pues. Y así más o menos van a ser la dinámica de las evaluaciones durante el resto del año, ¿ya? El que termina, se puede retirar. Gracias. 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 Chao, chao, profe. Chao, buenas ocasiones. Nos vemos el martes. Aquí no le voy a dar mi separato de razonamiento verbal. Púrese, púrese. Chico de tercero, por favor, un ratito. Estoy con los de quinto. Disculpen. Se me fue la mano. Harumi, todavía estoy con los de quinto, hija. Se me pasó la mano. Ya se fue. ¿Cuánto falta, profe? ¿Cuánto falta? Falta menos de un minuto. Ya se va a cortar la señal de Zoom. Les doy un minuto más, ya. Si se corta la señal, un minuto más. Y estoy cerrando la plataforma, ya. Por favor, pónganme un correo, un correo válido, ya. Porque estoy mandando los correos y están rebotando algunos, ya. Por favor, para que estén al tanto de sus notas. Ahora en vacaciones voy a mandar todas las.